Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el tutorial de hoy vamos a realizar un cuadro super chulo con trocitos de madera reciclada. Son 9 tablas en total y la más pequeña mide 24,5 cm x 5 cm. Y la más grande mide 35 cm x 5 cm de ancho, pero son todas de tamaño diferente, porque son de caja diferente, así que vamos a ir jugando con estas medidas. Da igual si tienes maderas que sean todas iguales o, como en mi caso, que son diferentes. El cuadro te va a quedar super bonito. También tenemos 3 maderas aquí, más largas, que miden 3,5 cm x 35 cm de largo. Y en estas maderas, sobre estas 3 maderas, voy a ir pegando las tablitas con las frases, como veis, de esta forma. Lo primero que voy a hacer es pintar todas las tablas con pintura a la tiza en color encaje. Este color es un blanco roto muy bonito y ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación, así que vamos a pintar directamente sobre la madera. En el caso que no tengas pintura a la tiza, puedes pintar con pintura acrílica, pero eso sí, primero tendremos que aplicar una base de gesso o imprimación sobre la madera. Ya tengo todas las tablitas pintadas y secas, como veis. Y ahora vamos a utilizar una esponja y pintura acrílica de color negro para hacer un efecto falso decapado. Mojamos la esponja en un poquito de pintura y le voy pasando muy suavemente por el borde de la madera. Así vamos a conseguir un falso efecto decapado en el borde. Yo le pongo negro porque me gusta el contraste que hace, pero también puedes utilizar pintura acrílica de color marrón. Acuérdate de incidir un poquito más en la esquina para que haga el efecto como de la esquina desgastada. En las 3 tiras largas que vamos a poner en la parte de atrás, no es necesario hacer este efecto, y para este trabajo vamos a necesitar esta lámina que es de las normas de la casa, que pertenece a mi última colección que se llama Flower Power. Aquí tenéis las normas de la casa que son enfadarse muy poco, besarse mil veces al día y mucho más. Esto es un cuadro de frases motivadoras que os va a quedar súper bonito en cualquier parte de vuestra casa. Y como sabéis, habéis visto ya que lo utilizo en muchos de mis trabajos, esto es papel soft o papel japonés, que es un papel de arroz súper finito y muy fácil de trabajar. Este papel no se arruga y se puede mover y reposicionar que no se rompe, es mucho más fácil de colocar que una servilleta. Y como decía, esta lámina la tenéis disponible en Dipinto Di Blue en exclusiva, no podéis encontrarla en otro sitio. Pero Dipinto Di Blue hace envíos a todos los países. Como siempre, os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo, donde hay una flechita que pone mostrar más. Ahí tenéis todos los enlaces. Como veis, con un pincel de agua voy recortando, mojando el contorno y rompiendo el papel, que es muy fácil, como veis. Voy a recortar por separado cada una de las frases para después pegarlas en las tablitas de madera. Ya tengo recortado el papel y puesta cada una de las frases en su tablita. Ahora la vamos a pegar con pegamento para decoupage. Con un pincel ancho y plano vamos a pegar el papel de arroz o papel soft en la tablita. Ahora, empezamos aplicando el pegamento desde el centro del papel hacia afuera. Primero hacia la parte derecha, como veis, aplicando pegamento. Y después, desde el centro hacia la parte izquierda. Como veis, es súper fácil y además no se arruga. Vamos a hacer esto mismo en cada una de las tablitas. Ya tengo cada una de las frases pegadas en su tablita correspondiente. Fijaros qué chulas están quedando. Ahora voy a aplicar un toque de color. Este paso es opcional. Si te gusta en blanco ya puedes dejarlo tal cual y simplemente aplicar el barniz. Pero le quiero dar un toquecito azul. Así es que con esta pintura en color turquesa y una toallita de bebé voy a aplicar un poquito de color y lo voy a retirar. Ahora, con una pistola de silicona voy a pegar sobre las maderas largas, las tres maderas largas, voy a ir pegando las tablitas para que quede en forma de cuadro. Unas más largas, otras más cortas, así alternando para que no queden todas iguales. Primero las voy a pegar todas en la madera central y después voy a ir pegándolas también en las dos maderas que voy a poner en los laterales. Así va a quedar todo completamente fijado y no se va a mover ninguna. ¿Veis? Al dar la vuelta, la madera central y ahora colocamos las dos maderitas en los laterales. Estas dos maderitas tienen arriba un agujerito por el cual voy a meter una cuerda para que haga de colgador. Con lo cual si te fijas la pego un poquito más hacia arriba para que salga un trocito por encima de la madera que queda en la parte de arriba. No sé si me he explicado. Y hago lo mismo con la otra madera. Es decir, las dos maderas que quedan en los laterales tienen que ir un poquito más subidas que la madera que queda en el centro. Porque se tiene que ver un trocito que es donde va el colgador. Ya tengo el cuadro montado. Y ahora quiero darle un poquito más de color. Así es que voy a aplicar un poquito más de pintura y retirarla para que quede el efecto así desgastado. La retiro con la toallita de bebé. Como te decía antes, este paso es opcional. Si a ti te gusta blanco, lo puedes dejar blanco. Si te gusta, con este toque azul que tienes, lo puedes hacer. Y si te gusta con un puntito más azulado, haces lo mismo que estoy haciendo ahora. Aplicas más pintura, retiras con la toallita de bebé. Y así queda más azulado. Ya tiene el tono azulado que me gusta. Y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para terminar y proteger el trabajo. Para finalizar, le he puesto un trocito de cuerda de yute o de cáñamo como colgador. Y por esta cuerda lo voy a colgar de la pared. Así que ya tengo el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!